hola olaf hola ana está frío aquí qué estás haciendo simplemente estoy tomando chocolate caliente eso suena rico sí está todo bien sí es solo que extraño a elsa yo también la extraño pero seguramente va a regresar a casa pronto hola quieres ir adentro y que veamos una película ok está bien ok vamos lleva tu chocolate oh esa era una buena película te gustó hola sí sí me gustó hola tu diente bueno ahora que se me cayó mi diente creo que me tienes que llevar al dentista sí tienes razón vámonos ya antes de que cierren enfermera ya puede mandar al siguiente paciente claro que sí reina digo doctora elsa ya las voy a mandar gracias eni hola hermana ana hola estoy muy feliz de verlos qué están haciendo aquí oh ay no hola tu diente sí creo que alguien aquí estuvo tomando demasiado chocolate caliente ah sí me gusta mucho chocolate caliente ay hola pero te acabamos de cambiar ese diente la semana pasada pero ok solo ven siéntate y terminaremos rápido ok hola estaré afuera esperándote ok hola veamos más de cerca tu diente bueno parece que lo tendré que cambiar de nuevo recuerdas de lo que hablamos la semana pasada sobre cepillar tus dientes bueno usualmente haces lo que te digo y pensé que te gustaba cepillar tus dientes ah sí me gusta me gusta hacerlo pero también me gusta mucho chocolate y tú también oh solo pensé que si mi diente se caía podría venir a verte y así fue oh hola tú siempre puedes venir a verme no tienes que perder tu diente para venir a visitarme oh ok ahora vamos a arreglar tu diente de una vez listo como nuevo oh gracias Elsa de nada Olaf te quiero mucho yo también Olaf bueno creo que te veré en casa en realidad eres mi último paciente así que nos podemos ir a casa juntos siiii que te parece si hacemos un fuerte al llegar a casa oh me parece muy bien haré el mejor fuerte de hielo siiii